No tengo miedo. He manejado las cosas para honrar a Dios. Yo no tengo que comprobar nada con nadie. Cuentas claras amistades largas, relaciones de familia longevas. Un nuevo escándalo en la familia Rivera se avecina. Hace unas semanas, Rosy Rivera anunció que ella dejaría de ser la CEO de la empresa de su hermana Jenny Rivera Enterprises. Pero ahora se acaba de dar a conocer que Chiquis Rivera le mandó a que le realizaran una auditoría a Rosy y a su tío. Ya que al parecer la hija de Jenny Rivera quiere saber a detalle qué es lo que han hecho con las ganancias que ha generado su mamá. Aunque ella ya no se encuentra en este plano terrenal. Yo ya sabía de la situación, que esto es algo que quisiera que se manejara en privado, pero no es así. De acuerdo con la información, la cantante solicitó una auditoría a sus familiares que se han encargado de llevar a cabo el legado de Jenny Rivera, el cual déjame decirte que alcanza cifras multimillonarias. A poco más de 8 años de la triste pérdida de Jenny Rivera, su hermana Rosy dio una tremenda noticia. Ella dejará de ser la albacea de su gran legado. La también empresaria dejó muy en claro que esta decisión no la tomó de un día para otro y que tampoco se aplicará de esta manera, pero que desde hace ya varios años ella estaba preparando su salida. ¿Acaso ella ya se veía venir esta auditoría? A través de sus redes sociales, Rosy Rivera dijo que ella no tiene nada que ocultar y que si alguien está solicitando una auditoría, ella no tiene miedo. No tengo miedo. He manejado las cosas para honrar a Dios. Yo no tengo que comprobar nada con nadie. A través de una nueva publicación de la revista TV y novelas, se dijo que fue Chiqui Rivera la que solicitó esta auditoría tanto para Rosy Rivera como para su tío Juan Rivera. Rosy explicó que una auditoría es solicitada porque los dueños, en este caso los cinco hijos de la intérprete, quieren saber el estado monetario de la empresa. Una auditoría quiere decir que los beneficiarios quieren saber cómo se está manejando su dinero. Rosy explicó que ellos tienen todo el derecho de solicitar una auditoría. Además añadió que una auditoría es bastante común. Rosy también declaró que no quería que se supiera esto tan públicamente porque a ella le gusta llevar su vida personal en privado. A mí el dar cuentas no me da miedo. Ni a mi esposo, ni en la escuela, ni en el trabajo. Por esta misma razón, Rosy le pidió a los medios de comunicación que por favor no se le acercaran, por ejemplo en el aeropuerto, a realizarle alguna entrevista. Porque definitivamente no hablará sobre este tema. Por eso te digo, no es la primera. Esto pasó casi hace dos años. Esta vez es un poco diferente porque es público. De igual manera, en una entrevista para el programa Un Nuevo Día, Rosy también decidió hablar al respecto de este tema. En esta ocasión, ella admitió que fue Johnny quien solicitó la auditoría a la empresa de su madre. Que yo sepa, porque no he leído la revista, a lo que yo entiendo es Johnny. En el programa, la hermana de Jenny Rivera aseguró que este tipo de auditorías son bastante normales en cualquier empresa, sobre todo cuando se va a realizar algún cambio. Por ejemplo, en la administración de la empresa. Un proceso que estoy haciendo para salir de JRE. Yo ya tenía años queriendo salir de JRE. Por otra parte, Rosy también confirmó que efectivamente sí existe un distanciamiento entre ella y Chiqui Rivera. Esto porque fue cuestionada de por qué ellas no se siguen en redes sociales. Son cosas que se van a revelar y que no me preocupa. Creo que esto será algo que me apoyará. Rosy contó para finalizar la entrevista que, como en cualquier familia, existen contratiempos y aprietos. Sin embargo, quiso dejar bien en claro que esto no tiene nada que ver con el dinero de la empresa de Jenny Rivera. Habido momentos que, como cualquier joven, tal vez quiere expandirse, crecer. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.